bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una receta bien facilita ideal para todo tipo de comidas les traigo una salsa al estilo pollo loco si eres la primera vez que ves mis vídeos suscríbete activa la campana de notificaciones lo que vamos a ocupar para esta sabrosa salsita es un manojo de cilantro cuatro tomates chilito serrano a su preferencia media cebolla y un puñito de cilantro bien finitamente picados los condimentos no pueden faltar ajo en polvo sal pimienta comino y dos cucharaditas de aceite ahora es momento de iniciar esta riquísima salsa al estilo pollo loco vamos a iniciar partiendo los tomates a la mitad para no batallar al momento de ponerlos en el comal yo aquí le voy a poner aluminio a mi comal porque te acuerdas que es el comal que se hago para para muchos usos entonces diferentes comidas entonces vamos a ponerle aquí un pedacito de aluminio para protegerlo y poder hacer aquí nuestros tomatitos asados aquí vamos a poner acuérdense si ustedes quieren poner más picante consuman más picante no hay problema pero en mi casa recuerden que no mi hija no consume mucho picante por eso le pongo uno y tantita cebollita para que amarre el sabor ajito también le ponemos un ajito entero o crudo también aquí se lo asamos para que agarre bien sabor pero recuerden que yo uso siempre ajo en polvo vamos a ponerle aquí su toque de cada quien miren ay qué ricura nombre huele bien rico el tomate asado saben también también como lo pueden hacer al asador también pónganle un en un sartén citó igual miren van a ver más adelante les voy a traer un al asador aquí para la carne asada bien sabrosa esta salsa del pollito loco la verdad sinceramente es bien sencilla bien fácil pero a nosotros nos gusta porque sabe bien sabrosa y únicamente es porque hacen mucha cantidad recuerden eso entonces ustedes si quieren hacer para más personas hagan más cantidad esta cantidad la hice para tres personas cuatro o cinco recuerden también que nos queda para los demás días para unas tostaditas unos chilaquiles qué tal no hombre aquí le hacemos con todo para unos huevitos oh qué delicioso miren nada más qué delicia qué delicia esta la voy a acompañar aquí con un pollito asado que tenemos miren nombre ya ya se hizo estos tomatitos aquí hay que tener paciencia ok hay que empezarle a ponerle aquí para que se puedan cocinar bien y ablandar con déjenlo con fuego chiquito a medio porque si no se van a quemar y no se van a hacer aguaditos o sea no se van a coser miren ya están nuestros tomatitos ya empiezan a salirle más juguito y empiezan a estar un poco más suaves vamos a dejarlos un poquito más yo los dejé 15 minutos a fuego como les digo medio chiquito ok medio chico entonces para no batallar vamos aquí a darle un poquito más a nuestro a nuestro chile serrano de amor para que no miren ya está 15 minutos como les dije cuidadito que vamos a darles amor cariño para que salga bien sabrosa nuestra comida nuestra salsa hay que darle siempre con mucho cariño vamos a ponerte aquí todo en nuestra licuadora a condimentar con pimienta y comino como buena regia que que soy todos todos le ponemos comino y vamos a ponerle como les digo ajo en polvo ustedes tienen natural póngale dos ajos naturales enteros también los los cosen aquí en los tateman aquí en el comal ok vamos a ponerle tres cucharadas de sal para que tenga muy buen sabor nuestro puño de cilantro como les dije que no desperdiciar nada y a darle a la licuadora miren en ti no la licuen tanto miren cuánto les voy a licuar yo son segundos yo creo que ni llega al minuto la salsa está como martajadita se fijan ustedes quieren dejar tantitos pedacitos más adelante no le pongan tanto en nuestro sartén con dos cucharadas de aceite vamos a darle color a nuestra salsa cuando la cuando las doramos nuestras salsas y luego las pasamos por aceite y las cocinamos cinco a diez minutos dan más color miren se fijan está más roja la apagamos y directo a nuestro refractario donde la vamos a degustar miren nada más se fijan no le vayan a poner nada de agua a la licuadora ok no la necesita todo es el propio líquido de los tomates miren ay qué delicia hombre huele precioso riquísimo que huele y aquí le vamos a poner el puñito de de cebolla y de cilantro que teníamos reservado y listo ya quedó ya está nuestra salsa amartajadita tipo pollo loco espero que les gusten y que lo disfruten con toda la familia como les digo con su pollito asado sus huevitos sus chilaquiles con flautas con lo que ustedes gusten déjenme en los comentarios qué otro tipo de salsa quieren que les haga y aquí se las traemos y es así como quedó nuestra deliciosa salsa tipo estilo pollo loco espero que les haya gustado es una salsa que gusta toda la familia porque la verdad no más tiene un toquecito de picante pero si ustedes le quieren poner más adelante bienvenidos en ese aspecto hay que innovar y hay que poner la creatividad de cada quien y el gusto de la familia si es la primera vez que visitas mi canal y ves este vídeo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas y yo aquí me quedo degustando esta deliciosa salsa estilo pollo loco o salsa roja ranchera como ustedes la quieren denominar la verdad es exquisita ideal para todas las comidas como les digo nos vemos hasta la próxima adiós adiós